No sé qué me pasa contigo Que no soy la misma de ayer Ahora yo he encontrado un motivo Para tenerte en mi ser No sé lo que tengo en el alma No recuerdo dónde te vi Esa sensación que guardaba La tengo en mi pecho Sintiendo por ti Pasó Pasó Eres mi sueño de amor Pasó Pasó Llenos de amor tú y yo Yo te busco con la mirada Y es que yo suspiro por ti Como si las nubes volaran Se me hace tarde para vivir Pasó Pasó Eres mi sueño de amor Pasó 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 Llenos de amor Eres mi sueño de amor, pasó, pasó Cielos de amor tú y yo Pasó, pasó, eres mi sueño de amor Pasó, pasó, cielos de amor tú y yo ¿Sabes qué Ana? Quiero estar contigo por siempre Gracias por ver el video